Música No, está pegado, Pepe. Este es el picho de practicarle a su gato. Diablo, Pepe, te me vas a dañar. Te me vas a dañar. Es por el piso. María. Tiene dos manos, tiene dos manos. Esto está malo. Eso está pegado. Venga a ver cómo se está ahora por el plato. Pegada y a ver. La misma. Por tercera que habla mucho de hace poco. Y es que no saben batear por el piso, ¿eh? ¡Jajaja! Este es el puerto. Sí, ese es el puerto. Sétalo ahí. Tercera, ¡cogelos! Vamos, Cuba! para allá atrás tú no tienes fuerza ahora vamos arreglate rápido que piche está loco por acá no pero en el tránsito en el tránsito a la ropa de maría voy con el mango del mate que batea Chiquito, ya la madre se me está dañando.